Para nosotros todos los partidos los tomamos de la mejor manera, más por nuestro tema de la porcentual, de que nos queremos alejar un poquito, queremos más cosas, pelear los puestos de arriba, pero como tú lo dices, son tres puntos importantísimos para agarrar confianza, saber de menos a más como venimos haciendo las cosas y bueno, vamos con toda la disposición de ganar. Así es el fútbol, a veces también el equipo rival se equivoque y no hemos concretado también nosotros y viceversa, pero bueno, nosotros, uno como defensa, creo que no nos tienen que hacer gol, pero también nosotros tenemos que atacar, si nos hacen un gol tenemos que hacer dos, pero bueno, eso también tenemos que trabajar en la semana, lo estamos trabajando en esos detalles que hacen la diferencia en cada partido y bueno, tomarlo de la mejor manera para así los fines de semana hacerlo de la mejor manera y estar 100% concentrado. Hemos visto que juegan bastante bien, tienen buena movilidad, pero nosotros con el buen orden y estarnos compactos juntos, creo que vamos a hacer daño. Vimos los números, pero bueno, ya dentro de la cancha creo que las estadísticas quedan afuera, estamos enfocados en sacar la victoria, hacer un buen partido y empezar de menos a más. El partido del viernes contra Morelia creo que fue un buen parámetro para empezar de menos a más, creo que los primeros partidos no fueron buenos y bueno, eso nos dio confianza para seguir adelante, que esto sigue, creo que apenas esto recién empieza, pero estamos preocupados porque queremos estar arriba. Gracias.